¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me ha ido? Saludos cordiales, adivinen que tengo acá, tengo al bebé de LZ, Creator, yo he esperado por él por mucho tiempo sin saber qué compañía le iba a hacer, pero yo quería cualquier cosa que sea y poder salir pues de lo que teníamos nosotros, es complicadísimo como el Pro Tools o como el Robocaster que no es profesional, es consumidor, es para el consumer o Prosumed que es el profesional consumidor, pero esto es a nivel Pro. Ya no es a nivel, ah, bueno, es que nosotros nos enfocamos a donde está el billetico, ¿dónde está el billete? Con la gente que no quiere invertir mucho y entonces salen con algo que no pueden dar, está el detalle, como diría un artista conmigo mexicano, no me recuerdo quién creo que era Cantifla. Bien, abro acá, abro acá, quiero que la cámara, vamos a compartirlo con ustedes, bien, DLZ, DLZ, Creator, la miniteca, no, ya parecía que era DLZ, Z, Z, bien, aquí está la preciosa DLZ, estoy abriéndolo con ustedes por primera vez, señoras y señores, dice aquí, your voice matter, tu voz importa, esta es una licencia que trae y el plugin y un código, esto es importante que, por acá, read me, léeme, DLZ, Creator, DLZ, 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 bien, señoras y señores, aquí está el bebé, es grande, wow, como le gusta la mayoría de los profesionales, algo que se vea profesional, sobre todo porque tú trabajas con clientes y ellos tienen que ver que realmente esté dentro de la altura, bien, este se parece mucho al del Broadcaster, primero, ¿se acuerda del primero? Igualito, igualito al primero, no al segundo, el segundo es Mickey Mouse, ¿se acuerda del primero? del uno, idéntico, yo lo voy a comparar con el uno, miren, la parte de abajo, para que mantenga esto seco, déjenme decirle que yo le compré al mío hasta un equipo especial para transportarlo, y le compré esto para taparlo, estoy hablando de, del Tricaster, del Broadcaster, miren, de la tapa Broadcaster, miren, no, solamente tapa, tapa, tres cuartos, ochenta dólares por tapa, demasiado, demasiado, y está, ya lo conecté, señoras y señores, voy a disfrutar esto, te voy a disfrutarlo, de lo que yo veo, no quiero verlo a través de la cámara, quiero verlo a través de mí, y a través de mis ojos, mis lentes, quiero que estén allí, sino yo, directamente, o enciendo, si ve un reflejo usted acá, es porque tiene un protector, ese protector hay que quitarle un plástico, ok, entonces, me imagino que es quitando el protector, déjenme tener ese brillo, que ustedes ven en pantalla, ahora, si quiero verlo atrás, velo, link, ajá, primeras impresiones, tiene metálico en la parte de atrás, además es un plástico fuerte, el Broadcaster 1 es de hierro, se ve más fuerte que el Broadcaster 2, esto es plástico, es más fuerte que el 2, no es más que el 1, en la parte esa, no, tiene unos logos muy bonitos, ok, tiene un input, para la computadora, y también para algo que creo, que viene siendo, como una especie de remote, vamos a ver, en los conectores, el 1 es más fuerte, los conectores, el 1 es más fuerte, este trae conectores como el 2, los conectores son, pues o menos, son profesionales, jamás un profesional va a tener esto, jamás, honesto, jamás, a nivel profesional, tú necesitas tener una seguridad, y eso lo tiene el 1, a nivel de lo que yo he visto, es muy hermoso, y es superior al 2, en muchas cosas, creo que en todo es superior al 2, pero en el Broadcaster 1, en el Broadcaster 1, déjenme decirle que en el Broadcaster 1, el problema es el software, cuando ellos le hicieron un downgrade, este le gana en lo que es el display, este display, este display, que trae es inmenso, pero, estos conectores, que no traen el conector profesional, están mirando fuera el perón, me estás quitando 870, yo no sé cuánto, 800, yo no sé cuánto pagué, son 799, más stacks, el 1, déjame quitar el gato, porque tiene que, de que se me cae el gato acá, como es más grande, se ve más profesional, coño, pero es plástico, mientras este es lámina, a ver si puedo, por meterme, meternos aquí en pantalla, ya lo hace, que él está trabajando ahorita, es metálico, ok, aquí abajo, es plástico, fuerte, pero aquí es, es metálico, y este es, plástico, y es metálico, en la parte de atrás es metal, esto acá es metal todo, ok, pero, a nivel de software, promete más este, hasta ahora, mi impresión es que es muy buena, es más profesional, pero todavía siento prosumer, no lo siento, profesional realmente, como Axia o algo, no es, o sea, si tú no has trabajado en la radio, entonces tú al tenerlo, vas a decir, wow, pero ese wow, lo vas a decir con el Rockcaster 1, tocas el Rockcaster 1, sus botones, este, vea, por ejemplo, este tiene 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, y 36, el 2, tiene 0 tornillos, el 2 es malísimo, este, el Rockcaster 1, trae esos tornillos también, mire, 34 tornillos, 34 tornillos, trae el Rockcaster 1, vamos a Channons, ahí yo estoy viendo los canales, wow, esto es padre, wow, es una belleza, esto, ya esto, está hermoso, en el micrófono este, que lo acabo de colocar, necesito, que lo alimente, porque él, este es un Newman, y el Newman necesita electricidad, ok, ahora, hallo, esto de él, Rockcaster, aquí hay efectos, delay, imagino, aquí no hay, wow, eso es un efecto, a no ser, la lluvia acá, a ver esto, aquí se mueve, no, aquí este, cuál es la que entra, escuchen eso, escuchen eso, ok, miren este detalle, para que usted vea, voy a subir, a ver, están viendo en pantalla un poquito, miren, lo vieron, lo vieron, ahora, ahora mire esto, se escucha, probando sonido, sí, probando sonido, probando sonido, bien, vamos entonces a, que hay, Snapchat, no sé por qué se llama Snapchat, parece que puedes, tomar ciertas cosas, restaurar, default, aquí tienen, no sé, aquí están, aplausos, en definitiva, lo que veo acá, es, un equipo, sí, superior, por supuesto, al 1 y al 2, eso, se ve, a lenguas, a nivel de audio, aló, probando sonido, siendo 3, a nivel de audio, aló, 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 probando sonido, haciendo estrés, sonido, 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 sí, estos son los, tengo una llamada, aló, quién habla, oh, eres tú, qué pasa, cuando alguien dice, te quita el pito, pero eso es muy difícil, tú atraparlo, o sea, el disco grosería, no tienes una, que te digas, mira, tú eres un, tal cual, y la risa, ok, señores, hay ciertas cosas, que veo, que tiene el 2, de Rocaster, y cosas que tiene este, que tiene del 1, del Rocaster, sin embargo, todavía el 1, miren esto, se lo explico, lo ven en pantalla, ¿verdad? no se me vaya a caer, miren, 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 suavecito, miren, suavecito, 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 miren, el 1, el 2, es complicadísimo, más fuerte, ¿verdad? ok, este, está pasando lo mismo, es más fuerte, miren, lo toco, y no pasa nada, no se activa, no se activa, para que se active, tienes que darle, duro, entonces, acostumbrado con el 1, quizás sea una ventaja, porque no se va a disparar, porque lo tocas, no, aquel, si, medio lo tocas, déjeme ponérselo, aquel, medio lo tocas, y se dispara, miren, medio lo tocas, se dispara todo, medio lo tocas, o sea, lo toco dos veces, se desactiva, porque, o sea, un toque, lo activa, otro toque lo desactiva, ¿ve? Entonces, este, tiene, será ventaja, o desventaja, pero no, no se activa así, no, ni duro, ni dándole duro, le das así, mira, no, vamos a comenzar, y no comienza, al otro, vamos a comenzar, vamos a comenzar, no comienza, tienes que darle durísimo, vamos a comenzar, ok, ok, si le das, mira, no comienza, wow, en cambio, el rockaster, le tocas, wow, en eso, si me gusta más, el de rockaster 1, ok, comienza, pero, vamos a comenzar ya, quédale, wow, no se activa, el sinvergüenza, oh my goodness, tiene que darle durísimo, te vas acostumbrando, no, te acostumbras a que tienes que darle un mamarro de tortillazo, bueno, entonces, en definitiva, lo poco que veo, nada, si es 100% perfecto, que tú, que es perfección, no, porque, entre gustos y colores, y cada cabeza es un mundo, y dice, mira, yo quisiera esto mejor, porque me encanta que activar los botones, más rápido, o menos rápido, vamos a ver, comerciales, o sea, no se te dispara, tocándolo, vas a tener que, está pendiente, tienes que escuchar, y darle dos veces, o darle las veces que tú quieras, y darle duro, mira, entiende, si le das así, wow, le estoy dando duro, señores, ay, no se dispara, pero, tienes que darle duro, ya, si, te acostumbras a que tiene que ser duro, pero lo malo es que si le das duro, se escucha el golpe, comenzamos, y se escucha el golpe, se escucha el golpe, en cambio en el otro, comienza, eso no es problema, lo demás, a nivel de que, de sentirlo, me gusta que, el material este, que trae, de plástico, no es como el plástico, que se te, que queda brillante, veo que le pusieron, tornillos, pusieron varias cositas, a veces escucho, que aquí, que se satura, pero la otra vez, creí, que se saturaba, y es, por ejemplo, en el, Rockaster 2, se satura, la locución, y dice, estoy saliendo malísimo, y no es cierto, está saliendo bien, lo que pasa es que, en los audífonos, satura, y tiene mal audio, ahora necesito yo audio, aquí, subirlo, aló, probando sonido, si un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, probando sonido, si un, dos, tres, sonido, un, dos, tres, sonido, un, dos, tres, aló, probando sonido, si un, dos, tres, probando sonido, un, tres, sonido, música, música, ay, leí dos veces, y no sonó la primera, en ese sentido, hay que, hay que darle duro, entonces se puede meter el golpe que ves para que tirarlo puede escucharse al aire, vamos a comenzar ya, se puede sonar, cambia el otro, podría, podría decir por ejemplo, mira, vamos a comenzar ya, en el sentido de ese botoncito que está, es que está muy profesional, el uno está muy bueno, el uno está muy bueno, tiene cosas, ahora a nivel de software, a nivel del, de todo esta, belleza, te impresiona, te impresiona, vamos a ver, está bien, solamente que está un poco, estos botones están un poco fuertes, en ese sentido es nada más, que me gustaría, yo no conozco un solo profesional que te venga plástico, no lo conozco, todos son metálicos, todos, entonces ahí, wow, será bueno, vamos a hablar de una innovación, que viene con plástico, perdón, pero está lloviendo, no sé, comenzamos ya, entonces cada vez que le vas a dar la risa, se escucha que le diste el golpe a la risa, ay, qué bueno estaba eso, que tú compres esto, que no sea por el, en lista del play, te recomiendo que entonces, cuando te compres un, el gato, viene con, con un sistema, que, de botones muy alto, que muy, aquí lo tengo, entonces, está a otro nivel, mano, olvídate de eso, tú acá, pones lo que te dé la gana, en definitiva, lo poco, que lo conozco, tengo que jugar con él, los botones están fuertes, tiene más tornillos, tiene 32 tornillos, que, el, la gente del Rockaster 2, no tiene, el botón, si está fuerte, para el disparar, los pads, está un poco fuerte, es todo, en sí, el pad, es el único detalle, pienso que ellos, en las versiones que vendrán, van a arreglar el pad, porque se necesita, que esté más al toque, que no haga tanto ruido, en calidad, como tal, de audio, para nivel profesional, hay que ecualizarlo, hay que jugar, bien con él, porque él, hasta ahora, no sabe, qué calidad de micrófono, estoy metiendo, solamente, ve, no hay, un preset, déjame ver si hay preset, aquí, si hay preset, déjame chequearlo, mire, si hay un preset, de algunos, ay, ya se fue, de algunos micrófonos, no creo que esté un Newman, aunque deberían, pero, no pienso que no, esto, broadcast, wow, ahí dice broadcast, no sé cuál será, esto, me imagino que son micrófonos, de ellos, de esa marca, me imagino que eso es, ah, mira, que tienen el, el SM7, ve, que es un micrófono, que yo tengo acá, pero un micrófono, que es muy buscado, por la gente, que no conoce mucho, o sea, que ellos van con el consumidor, porque, por ejemplo, el Rockaster 1, no aparece el SM7, aparece el Electro Voice R20, y no aparece el SM7, en el 2, aparece el SM7, y no aparece el micrófono profesional, porque se fueron por los consumidores, aquí ya me estás diciendo, que lo importante para ello, es la parte que consume, la parte que va a gastar el billete, olvídate de lo demás, eso es, imagínate que no tengan un Newman, no lo tienen, no tienen un Electro Voice R20, no lo tienen, pero tienen el SM7, sure, imagínate tú, pero bueno, vamos a poner Broadcast, a ver qué pasa, cargar, está utilizando ahora, entonces tomó un tiempo, y ahora está utilizando el Broadcast, está a nivel Broadcast, pero con la locución, con el sonido de, supuestamente Broadcast, aló, probando sonido, y trae un icon, de un tipo, no sé por qué, de un tipo, de un hombre parado allí, ese es el icon, o como le llame, icon usted, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando sonido, sí, 1, 2, 3, salí, tiene un paneo acá, para decir, la estación, que te acompaña, y divierte, esto es, ah, aquí está la reverencia, 1, 2, 3, probando sonido, sí, ecos y todo eso, a lo ecualizador, aquí está el ecualizador, tiene un preset, de un micrófono, que se llama, M99B, sé lo que trae, tiene un, el gate, aló, probando sonido, este es el gate, aquí para moverlo, 1, 2, 3, probando sonido, lo puedo poner en nivel easy, vamos a poner en nivel easy, a ver qué tal, nivel easy debe ser chimbísimo, pero al decir nivel easy, ya te está hablando, que están trabajando con consumidores, así que, a ver el botón, se puso suave, no, ok, probando, aló, 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 sentí un cambio en el micrófono, como, como que está cayendo más rápido, que al nivel easy, creo que, eso es la única diferencia, pienso, bypass, o el processor, vamos a ver, uy, qué es esto, ah, le puedes poner el nombre a, al locutor, creo, sí, mira, pones el nombre del locutor, Steve, y entonces le pones el nombre, que de cada quien acá, está nice, y aquí, dice, set up microphone, ah, mira, aquí hay, este es un condensador, ok, tiene la foto del, el del SM7, tiene la foto del M91C, y tiene la foto de algunos, pero no tiene la foto de Newman y Electro Voice, tiene fotos de micrófonos, que son para consumidores, no profesionales, hmm, vamos a ver, next, aló, probando sonido, ok, supuestamente se mejoró, aló, probando sonido, aló, probando sonido, sí, aló, probando sonido, sí, aló, aló, probando sonido, sonido, sí, sonido, ok, parece que tienen tres tipos de, de apps, o de software, diferentes, que te va cambiando, por medio de lo que tú deseas, entonces, a nivel pro, sí, cambia, cambia el set up, ya te deja de muñequito, sí, te sale un icon, condensador, pero, a nivel broadcast, siento que hay más, se va a ir ahorita, lo va a cargar, sí, ahora sí, un, dos, tres, está en broadcast, ok, ataca menos acá, que con el, con el no profesional, si ataca más, no sé si escuchan la diferencia, hay ruido acá, ahorita, pero eso es, en definitiva, si tienes el uno, con la versión primera, antes de que ellos le hicieran el downgrade, cuidado, esa versión, tiene igual que esto, para graduar, y que sea, a nivel profesional, la versión, entre comillas, mejorada del otro, tiene la ventaja, o las desventajas, de que no puedes graduarlo, no es profesional, en el setup, del uno, y del dos, en el rockaster, donde no puedes, hacerle cambios, entonces, a nivel de este, aló, 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 ajá, a nivel de este, se puede, ir jugando, para buscarle los cambios, y, se puede hacer varias cositas, que tienes que uno aprender, a ver cómo uno puede, hacer cambios, ajá, como este, este, a nivel profesional, de repente, tienes a, alguien, que, quiera cantar, entonces, lo pones a cantar, acá, pones a cantar, sobre todo, los cantantes, utilizan mucha reverberación, entonces, tú lo puedes quitar, y lo puedes poner, al antojo, pero dándole aquí, al botón, o sea, tienes que, prepararte, en cambio, el otro, ah, no, el otro también, tienes que prepararlo, pero desde aquí, para poder utilizar, el pad, porque si lo utilizas directo, no, también creo que lo puedes poner directo, pero no te va a servir para nada, sino para eso, cambio este, lo puedes quitar y poner aquí, en el momento que lo vas a usar, ah, para quitarlo, el botoncito, y listo, en ese sentido, es parecido, el único que lo vas a hacer, a nivel de, display, y el otro, lo vas a hacer, a través del pad, pero cuando utilizas el pad, te eliminan otras cosas, esa es la diferencia, este tienes pad, y tienes eso, bueno, me gustó, a usted le gustó, a mí me encantó, me gustó, así que, hay que hacer todos los trabajos, con este, hay uno de ellos, que se va, tengo dos, rockcaster 1, y un rockcaster 2, el 2, se lo di a mi hijo, y uno de ellos, que estaba sin eso, estaba esperando, que venga el momento, como este, para mandarle, un rockcaster, uno tiene 12 años, y el otro tiene 15, así que ellos, para que jueguen, le mandé unos micrófonos, yo siempre miro, a la cámara de arriba, y es la cámara de abajo, tiene apenas 12 años, y dice, hola padre, hola pa, como estás, daddy, daddy oh, bueno, así es mis amigos, gracias por ser parte, de esta gran familia, le di al botón dos veces, pues me olvidó, que este tiene que darle duro, muchas gracias, por ser parte, de la gran familia, se les quiere, se les desea, muchos éxitos, en la vida, y vamos a estar conectados, pues a través de la magia, saludos, de Steve O'Granda, bye bye, y vamos a estar conectados,